como están todos bienvenidos una vez más a cm games el de hoy tenemos otro vídeo de megaman x dive en el vídeo de hoy estaremos haciendo los summons por el nuevo zero awaken que acaba de llegar a la versión latinoamericana y europea del juego en la norteamericana recuerden que llegó protoman exe no sé si este vaya a llegar aquí la siguiente semana muy probablemente sí pero quién sabe igual no se confían entonces tenemos el festival tenemos esta cápsula de regalo de navidad de rico prácticamente nos van a dar un multi gratis por lo que tengo entendido además de que tú puedes comprar está igual semanalmente un multi como a mitad bueno no mitad de precio perdón a 800 al 80% de lo que te costaría no este es el banner que está son menos personajes además de que los reyes son iguales a un banner común y corriente 4.5 entonces no está no está mal viéndolo así no está mal como les mencioné puedes comprar un multi a 800 metales y de hecho puedes comprar uno diario de estos me imagino que es casi casi como si fueran dos multis a la semana este los que podrías comprar los que te saldrían un poquito más baratos pero si te tienes que gastar metales tampoco te van a salir gratis ni a mitad de precio semanalmente creo que nos van a dar estos este como tickets citos estos cupones por ahorita por navidad me imagino que va a ser todo el mes de diciembre aunque habrá que ver y también bueno estos son otros de los premios que que van a estar dando no para que ustedes vayan vayan haciendo todas estas misiones no se lo vayan a perder digo un multi gratis la verdad está súper bien no es un parche a pesar de que no les salga a lo mejor un b un c que puedan sacar parches de manera gratis planeta está está chido está chido también ya actualizaron este y en cuanto a eventos pues nada más tenemos disponible uno ahorita sólo un evento que es este que están viendo en pantalla viajes de espacio-tiempo este y bueno ya acabó este simplemente está ahí por si por si como se me ocupan gastar sus tickets o algo así de hecho por ejemplo yo pues ahí te detengo pues me voy a gastar y listo este es muy muy similar a como de bueno más bien es igual a como trabaja a como trabajó el evento del storm eagle es un evento de ranking por puntos te van dando diferentes premios igual por ranking te van a dar otros premios y los puntos de vento que están al terminar el nivel no lo digo trabaja igual intenten si pueden sacarlo en tres estrellas y los personajes tienen bonificaciones el sea awaken la nightmare y la gravitational pulse tenemos también a esta marino y axel junto con unas espadas en morado y un este cañón de hecho prácticamente podremos ir con 60 por ciento de bonus porque las tres cosas en a son son gratis eso está bien eso está bien ya estará haciendo igual un vídeo del evento pues bueno creo que es todo lo que estuvieron metiendo según yo nada más metieron esas esas tres cosas así que vamos a ver vamos a ver qué tal nos va que en la cuestión de los sumons tenemos para hacer tres multis y tenemos el multi gratis recuerden que este no es semana bueno no es diario simplemente es una vez y ya tenemos reyes aumentados y junto con este la llegada de awaken zero y el regreso de iris y ultimate armor x así que pues es buen banner para estar tirando las armas vienen todas menos las exclusivas los de los banners especiales que salieron es decir este el sniper y la otra no el la minigun entonces bueno espero espero poder sacar a esta way que en cero sino al menos espero estar sacando este pues es es al menos uno por multi o algo por el estilo de hecho hasta esto por ejemplo en la versión este norteamericana o sea por ejemplo en el de iris que no llega a sacarla me fue bastante bien y se acabó creo que en todos los multis unes así que bueno parece que no tenas el mejor inicio dos a al menos que vengan un montón de de a para compensar y que me dé este que me dé parches curioso de hecho bueno ahora ahora que lo estaba pensando curioso que no que no me ha salido bail ya llevamos un rato y bail no 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 he podido conseguir a ese personaje a chale que que multi tan culero vamos a seguir haciendo tenemos ahora si empiezan los los de metales no tenemos tres multis de metales no sé si voy a tirar más dependiendo a cómo me trate de hecho no no sé no y otra vez hay güey nos está pintando muy bien esto tenemos al menos ahora tres vamos a esquipear esto no tiene mucho caso que que lo sigamos creo yo que puede llegar a ver un este cambio cuando le salen así puros si puede llegar a transformarse uno a dorado pero es muy muy raro me ha pasado como dos veces nada más no puede ser no puede ser ahora cuatro cuatro as dos nada más qué pasa con esos multis mejor hubiera tirado mejor tienen banner normal ni parecen rates aumentados tenemos igual otra vez dos armas a ver último multis a ver si aquí me sale awaken zero no importa que en los demás no me ha salido nada vamos a ver no puede ser no me creo en todo el tiempo no más nada más una en todo el tiempo que he estado jugando el megaman creo que jamás me ha tratado un banner tan mal en la norteamericana jamás jamás me traté un banner así o sea si tuve multis muertos obviamente pero chale nada ni porque los de los gratis también estuvieron muertos que chafa pues bueno qué se le va a hacer ahora sí estuvieron horribles estos multis no sacamos nada en los gratis nada más este prácticamente fueron dos de siete entonces estamos con muy mala suerte en este juego muy mala suerte por cierto aquí no cuenta el primer este multis gratis como piri eh porque creo que en el pasado sí contó no en el de bass pero aquí sí no cuenta para que lo tengan lo tengan en cuenta en el caso de que quieran gastarse 25 multis para llegar al último y aquí pueden elegir a los tres personajes creo que hasta eso bueno al menos vamos a poder comprar al menos vamos a poder comprar la segunda estrella de esta cinnamon ah no puede ser que pero me fue horrible 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 aquí en arma iba a comprar creo que la segunda estrella de la nightmare pero todavía no me alcanza o tres mil cuántas tengo más o menos como treinta y ocho treinta y nueve cuarenta tengo no al final me faltan me faltan ya estoy cerca pues vamos a dejar esto hasta aquí espero les haya gustado espero hayan tenido la mejor suerte que yo eh déjenme en los comentarios cómo les ha ido recuerden de de subir al discord en la sección de shaft este sus multis para ver quién fue el que el que le fue mejor eh y bueno muchas gracias a todos si les ha gustado este video pues no se olviden de dejar un buen like suscribirse al canal y activar la campanita recuerden que me ayudan muchísimo compartiendo los videos comentándolos haciéndose miembros del canal que les da beneficios exclusivos este y bueno lo del discord les dejo el link en la descripción para que ustedes puedan unirse los dejo y nos estaremos viendo en el siguiente video hasta la próxima